Una nueva denuncia por malos tratos y abusos laborales en la empresa Agrizar ha llegado a las redes sociales de TV Libertad. En esta ocasión se trata de una ex empleada que denuncia diversas inconsistencias y abusos en esta empresa ubicada en el municipio de Silao. En primer lugar, la persona denuncia que cuando la contrataron, le comenzaron a pagar un sueldo que al poco tiempo le rebajaron sin razón alguna. Sin embargo, como la empresa subcontrata a otras empresas de personal, hacer las denuncias correspondientes resulta por demás complicado. Más aún, luego de bajarles el sueldo a varios de los colaboradores, les quisieron cobrar lo que, según ellos, les habían dado de más en los primeros sueldos, usando intimidación y acoso laboral para lograr que la gente les firmara acuerdos leoninos. La persona también denuncia que los administrativos exigen favores sexuales a las mujeres a cambio de beneficios laborales, como aumentos de sueldo o ascensos, y las jornadas de trabajo son de hasta 14 horas al día. Esta no es la primera denuncia que exhibimos en contra de la empresa Agrisar. Ya en marzo del año 2023, otra denuncia llegada a TV Libertad evidenciaba los malos tratos e injusticias que las trabajadoras de esta empresa tienen que aguantar. Todo por la necesidad de un trabajo. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.